Música Desde Bellas Cursa un equipo nació Verde y amarilla su bandera ondeó Jugadores valientes al campo salieron Con fuerza y pasión su corazón abrieron Desde la cantera hasta el primer equipo El Villa es un club que no se da por vencido Que en cada partido juegan con ilusión Porque siempre luchan por ser el mejor Hoy, mañana y siempre Porque hoy, mañana y siempre Villa, Villa, el Villa está presente Villa, Villa, vamos a ganar Villaño, La Concha, Villanueva, Obregón Todos te apoyan para ser campeón Porque ser futbolista nace del corazón Y tu gente te quiere cantando esta canción Hoy, mañana y siempre Porque hoy, mañana y siempre Villa, Villa, el Villa está presente Villa, Villa, vamos a ganar Villa, Villa, la Concha, Villanueva, Obregón Villa, 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 el Villa está presente Villa, Villa, vamos a ganar Villa, Villa, el Villa está presente Villa, 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 el Villa está presente Villa, Villa, vamos a ganar Gracias.